Edu los ha visto, las reuniones están... ¿Cinco solo? Edu, ¿qué tal, Edu? ¿Qué tal? Muy buenas. Cinco reuniones. Cinco reuniones han tenido Galliani y Ancelotti. Galliani llega el lunes. Sí. Se reúnen el lunes, se reúnen el martes, ayer por la noche, lo contamos aquí en el chiringuito, que dice Galliani, voy a continuar con mi presión. Sí. Bueno, pues hoy no solamente ha habido una reunión, sino que ha habido dos reuniones. ¿Hoy dos? Hoy dos reuniones, dos encuentros con Ancelotti. Oye, Ancelotti, las imágenes nuestras de... Eso es. Pones de... Ancelotti ha ido a buscarle al hotel, incluso a Galliani. Eso es. Lo vamos viendo porque son las 12 y 45 de la mañana. Sí. Y Ancelotti pasa por la calle Velázquez, en el centro de la capital de España, aquí. 12 y 45, y aquí a la izquierda podéis ver a Galliani. Llega ahí. Y este coche que viene es el coche de Carlo Ancelotti. La luz de emergencia no pone, pone intermitente solo, pero bueno. Pone intermitente, en la parte de atrás se sube Bronchetti. Va por atrás. Que es la mano derecha de Ancelotti, y aquí... ¿Cómo está? Y delante Galliani. Y delante Galliani. Y él conduciendo va, ¿eh? Y se van a comer a Valdebebas. Se van a comer a Valdebebas con todo el staff, con todo el equipo técnico de Carlo Ancelotti. Pero esto no, a ver, perdóname. Esto no es normal esto. Para el Madrid. El menú del día... Uy, puede ser con... Se han ido a comer a Valdebebas, se han ido con... No, no, no. No, no, no. A ver, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿es Valdebebas puede ir a Valdebebas o no? Sí, pero no a la cafetería del Popul 8. No, 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 vamos a ver, no. Le pondrían... No, no, le pondrían... No, no, le pondrían su mesa. Claro, claro, le pondrían su mesa. Pero eso tampoco que coman con los... Y puede llevar a Galeano como el que lleva a su tía, ¿verdad? El finiquito. Ha ido y dice, quiero esto para la Ciudad Deportiva de Milán. Este restaurante, esta residencia... No, 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 no. No, 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 no. Si no, yo no sé si puede llevar invitados a comer. Eso es de tieso, Paco. Eso es de tieso. Tú imagínate que mañana vengo yo aquí con mi familia y me la llevo aquí a la Tres Media. ¿Cómo me lo da Tres Media? Eso es de tieso. ¿Qué dices tú? Que eso es de tieso, llevártelo a comer allí al menú. ¿Venir a comer a Tres Media no es de tieso? Es un detalle que tenemos toda la gente. Si yo me vengo con mi familia, yo me vengo con mi familia, me lo traigo aquí a Madrid y me lo traigo aquí a comer... Si ayer le cocinó el mismo, ayer le hice una carbonara a él en su casa. Es verdad. Pues hoy a conocer dónde está trabajando esto. Es un poco, estoy en eso. Que está en el palo. No, no, pero es verdad. Cera. Cera en casa y comiendo más de beman. No se ha gastado ni un euro. ¿El cigarrito? ¿El Chetis ahora fuma y cierra la ventana? ¿El cigarrito? ¿El cigarrito de los Chetis? Que no sabemos quién se lo dio. ¿Alguien se lo daría? Vamos, pues. Eso es el paso. Esa es la primera reunión. Ahora viene la segunda reunión. Y cazamos a Gagliani bajándose del taxi a eso de las... No me acuerdo qué hora era, a las 6 y 5 de la tarde. Vamos a verlo. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes, señor Gagliani. Entrando en el hotel, escuchamos. ¿Qué tal con el señor Gagliani? ¿Está reunido? ¿Cómo ha hecho? ¿Qué tal la reunión, señor Gagliani? Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Ahí estaba. Edu y Jorge Calabres. Grande Jorge Calabres. Grande Jorge. Grande Jorge. Bueno, pues a las 6 y 5 llegaba Gagliani al hotel del centro de la capital de España y 25 minutos más tarde, Josep, llega Mancelotti. Cuando le hemos cogido en el parking, le hemos pedido que lanzara un mensaje a la afición del Madrid, ya que no ha podido despedirse de ninguna delante de las cámaras. Es verdad. Hemos pedido que lance un mensaje a la afición del Madrid. Bueno, le hemos dado la oportunidad que se despida a través del chinguito, de la forma de llegar a todos. Me parece muy buena idea. Es corta, pero yo creo que le va a gustar mucho a la afición del Real Madrid. Venga, vemos cómo ha sido la llegada y escuchamos a Carlo Ancelotti. A ver. Buenas tardes, Míster. ¿Qué tal? Unas palabras para el madridismo, que no te has despedido oficialmente. Hola, Madrid. Oye, ha estado bien, ¿eh? Hola, Madrid, ¿eh? Ha estado bien, ¿eh? Era lo que había que decir en una frase directa. Son las dos palabras que yo creo que le encantan a todo el madridismo, para despedirse, para quedar como un señor delante de la prensa, delante de la acción. Se utiliza para despedirse cuando llegas, como a la Madrid, como dice Cristiano cuando llega. Vale para todo, es como chao. Un, dos, tres a la Madrid, faltó el un, dos, tres. Eso es. Y vamos a repetir el momento en el que le das la oportunidad de despedirse, venga. Venga, vamos. Es el momento, repetimos el momento, venga. Exacto. Buenas tardes, míster. ¿Qué tal? Unas palabras para el madridismo, que no te has despedido oficialmente. Y le dice, pero este italiano le dice, llevas tres días muy intensos, y dice, no, no, muy tranquilo, le pregunta el italiano, ¿eh? Días muy intensos, dice, no, no, muy tranquilo. Demasiado corta la despedida. Bien, pero demasiado corta. ¿Tú crees que cantase el himno de la décima entero? No, 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 le ha faltado, bueno, hombre, eso habría sido lo que correspondía, pero hoy día, estamos en un momento ya en nuestras vidas, es a la Madrid y nada más. Y nada más. Ha faltado y nada más. Lo puse en Twitter, en su Twitter y nada más. De verdad, sí. Bueno, pues la reunión ha durado una horita escasa, ¿eh? Una horita, porque pillábamos a Ancelotti salir del hotel, a eso de las 7 y 35, llegaba a las 6 y 25, una hora y diez, yo creo que Ancelotti ya está un poquito cansado de la reunión. Oye, es que han sido estos tres días. Cinco reuniones en tres días. Oye, varios. Se iba riendo y... Te digo, la presión, la presión como ha acabado, ¿se va al Milán o no se va al Milán? No se va al Milán. ¿No se va? Cero posibles de que Ancelotti se vaya al Milán. Ninguno. De hecho, Galeani quería otra reunión mañana. Ocha. Otra reunión mañana. Pero se va comiendo, también comiendo. ¿Te vemos otra vez? Mañana Galeani se va a Milán, se ha encargado de anunciarlo, o sea, la tele oficial del club anuncia que Galeani se vaya a Milán. Sí. Esto ha sido como un acontecimiento en Italia, que Galeani esté aquí peleando por Ancelotti. Esto es un parité que ha montado el Milán para... Exacto. Recuerda su imagen. Y que vean que lo ha intentado. Galeani quería otra reunión y Ancelotti ha dicho que no. Pero, 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 bueno, también Mario Suárez y Manzuki se han estado en las conversaciones con el Atlético de Madrid. O sea, que ha aprovechado Galeani también por hablar de más cosas. Gracias. 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 Gracias.